Vamos a fortalecer la musculatura de los aductores con la musculatura oblicua, ya que se relacionan para mantener estable la cadera. Lo podemos hacer como? Con una goma que te venga desde atrás, no muy tensa, y vamos a colocarla en el tobillo. De ahí doblamos esta pierna y lo primero que quiero es que la rodilla intente enfocar hacia arriba. Ahí estamos haciendo fuerza para no rodar hacia atrás con la musculatura oblicua y como te digo, aductores. Desde ahí vamos a dibujar un arco. Estiro, hago el círculo y vuelvo a recoger. Cuando recojas la rodilla hasta arriba y vuelvo a deshacer el círculo. Estiro y vuelvo hacia atrás. En todo ese movimiento intenta controlar la pelvis, vamos a ello, para que no se nos caiga hacia atrás, sino que hacemos fuerza abdominal y mantenemos el hueso de la pelvis en el suelo.